Hola que tal chicos y chicas, les habla Nesgamer y bienvenidos a un nuevo video de las mejores runas para campeones de League of Legends En esta ocasión les traigo el campeón Evelynn que usa runas de dominación Como runa principal tenemos a Electrocutar, alcanzar un campeón enemigo con 3 ataques o habilidades distintos dentro de 3 segundos y fingir una bonificación de daño adaptable Luego tenemos impacto súbito, después de salir de sigilo usar un desplazamiento, saldo, teleportación y fingir cualquier daño un campeón te otorga 7 de letalidad y 6 de penetración de magia durante 5 segundos Seguidamente tenemos colección de ojos, obtienes ojos por asesinato de campeones y por derribo de sentinelas otorga una bonificación adaptable de 0.6 daño de ataque, 1 de poder de habilidad por ojo obtenido Y por último de esta rama tenemos a Cazador Impecable otorga 8 velocidad de movimiento fuera de combate más 8 por acumulación de cazas de recompensas Como runas secundarias en la rama de brujería tenemos a Capa de Limbo Después de lanzar tu definitiva obtienes un aumento de velocidad de movimiento que decae durante 2.5 segundos y que te permite atravesar unidades Y por último con Cetación Absoluta al tener más del 70% de vida obtienes una bonificación adaptable de hasta 18 daño de ataque o 30 de poder de habilidad Adicionalmente seleccionaremos 2 potenciadores de fuerza adaptable y 1 de armadura La mejor build para Evelis es la siguiente Encantamiento Ecos Rúnicos, Roba Almas, Demehai, Sombrero Mortal de Rabadon, Bastón del Vacío y Velo de Hada de la Muerte Además esta build es acompañada con unas botas de hechicero y no olvides comprar tu talismán del cazador y una poción reutilizable al comenzar la partida El orden de habilidades funciona de la siguiente manera Nos subimos primero la Q, luego la OBB, seguidamente la E y luego la llamamos al máximo nivel Primero la Q, luego la E y por último la OBB Esta vez va a decir que debes subirte al máximo la AR cada vez que esté disponible Ahora volvemos a los counters Evelin le hace conter a Carthus, Gagas y Nocturne Evelin es contrarrestada por Rengar, Irmén y Sark Los hechizos principales para este campeón son Flash y Smile Así que chicos, espero les haya gustado muchísimo este video Si es así, dale a me gusta, déjame tu comentario y suscribirte a mi canal para más contenido También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales ArrobaNeseGamer y nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!